La música me falla 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 este con todo el cariño del mundo es para Paz y Foc como no podría ser menos el que falta, pospite me lo haga a mi bueno, en vez de recogernos yo creo que se merece muy mucho que nos recoja en representación de los burros Raúl Martínez por todo el año que lleva un aplauso muy grande a Raúl ¡Bravo! 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 ¡Bravo Mención especial a la organización Queremos daros las gracias Por vuestra constancia Y por vuestro buen hacer en este campeonato Que no se pierdan nunca los valores de este bonito deporte Y en nombre también de los Passy Shots, me gustaría hacer entrega De este trofeo al Fair Play A los burros football club Juntas del centro de fútbol y de equipo Por demostrar año tras año Los valores de este bonito deporte De Passy Shots para burros football club Y un negro gobernador Pues hasta la noche que viene Bueno, nosotros Internamente tenemos muchos jugadores Muchísimas gracias Y como no queremos Queremos presentar Bueno, nuestros premios Que siempre tenemos Bueno, siempre tenemos Nos va a hacer el primer año Acercarnos los premios Bueno, este año Queremos Queremos dar El premio A mejor gol El campeonato Passy Shots Y quien si no Va a ser para Para Moya Para Moya 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 también representa Nuestra categoría de padre La ganó el sábado pasado Un fuerte aplauso Bueno, siguiente premio Es para nuestro jugador más joven ¿Vale? Para que todos decimos que es pensionista Pero no es pensionista ¿Vale? Hermano mío Se llama Pablo Premio A Jodon Promesa Bueno, esta tarde No sé en realidad Quién ha marcado Con goles Pero hasta esta tarde Nuestro recuento Nuestro máximo Este año También tenemos Un mejor jugador Johnny Por favor Johnny Es la primera vez en tu vida Que ha jugado bien al fútbol A esto voto para la seguida Y yo creo que también ha sido el premio Bueno, y este ya el último premio Pero quiero que venga aquí todo el equipo Por favor Este es un premio muy especial Yo creo que Bueno, de tanta gente Siempre tenemos Tonterías Enfado Y muchas cosas Pero tenemos un presidente Que no tiene nadie ¿Vale? Así que este premio para nuestro presidente Por su dedicación al club Corrupción bien camuflada Éxitos deportivos Lichajes fracasados Y por su mano jodida ¡Al fútbol! ¡Va sin choque! 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 ¡Muchas gracias! ¡Va sin choque! 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 ¡Va sin choque!